Vámonos directito a Paraíso, Tabasco. Allí está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la inauguración de la primera etapa constructiva de la refinería Dos Bocas Olmeca, en Paraíso, en donde además el presidente López Obrador emite este mensaje, que lo vamos a escuchar, por el cuarto año del triunfo histórico de la presidencia. Estas son imágenes completamente en vivo. Adelante, señor presidente. La obra está a cargo de la secretaría de Marina, está aquí nuestro almirante, él es el responsable. Y también vamos a iniciar la rehabilitación de la vía férrea de Ixtepec, del Istmo, hasta la frontera con Guatemala. Mi compromiso es lograr en 2024 el renacimiento de los ferrocarriles de pasajeros con una red de dos mil seiscientos kilómetros en todo el país. Avanzamos también en la construcción de obras hidráulicas para el desarrollo agropecuario, para la producción de energía y la disponibilidad de agua de consumo doméstico. Llevamos el 55 por ciento en la construcción de la presa de Santa María, en Sinaloa. Estamos trabajando para dejar cien mil hectáreas de canales y sistemas de riego en Nayarit, Sinaloa y Sonora. Ahora, se resolvió el problema de la presa de Zapotillo, en Jalisco, se han iniciado las obras del programa Agua Saludable para la Laguna. Se trabaja en la presa de Zapotillo, en Nuevo León y en los acueductos de la Concordia, Sinaloa, en Espujil, Campeche y en Guadalajara, Jalisco. Asimismo, se lleva a cabo un amplio programa de dragados, de ríos, de desasolve. Aquí también quiero hacer el reconocimiento a la Secretaría de Marina por todo este trabajo. Se han adquirido dragas como no se había hecho en otros tiempos y se están desasolvando los ríos, arroyos, se están construyendo bordos y otras obras para proteger a la gente de las inundaciones. Por cierto, ya se está atendiendo a 20 mil familias afectadas por el huracán Ágata en la costa de Oaxaca. Aprovecho para agradecer el apoyo… Presidente de México, desde la inauguración de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco.